Aumento para jubilar. Y con esta información recibimos a la señorita Natalia Ponce de León. La primera pregunta es la siguiente. ¿Qué pensás de los chats de Fedeval? Lo que queremos saber es... No, bueno, cada cosa... ¿Usted le revisa las redes sociales a su pareja? Pero no. Ah, bueno, pregunta es la otra pregunta que teníamos para hacer. No, 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 absoluto, de ninguna manera. ¿Tiene la barra inteligente o no? No. Es el que se mueve, ¿no? Y que hay que agarrarlo para que no se venga para acá. Cada comunidad tiene que ser libre respetando al que tiene al lado, nada más. Bien. Perdón, perdón, perdón. Pero bueno, hoy es algo. La gente se quiere relajar un poquito. Exactamente. Una buena noticia. Ojo, atención con esto. No solamente aumento, sino también estaríamos hablando de bono. Exactamente. Llegó el aumento o el anuncio del aumento para el mes de marzo, 17,4% para este nuevo bloque de aumento. ¿Por qué? Porque va a durar durante el mes de marzo, abril y mayo. Además, él adicionó un bono de 15.000 pesos para los que cobran la mínima. ¿Cuánto pasó a ser la mínima? Y para los que cobran 58.000 pesos la mínima. Y con los 15.000 de bono quedó en 73.665 pesos para los que cobran la mínima. Y también los que cobran PUAM, pensión no contributiva, pensión de madres de 7 hijos. Todos tienen el aumento y todos ellos tienen el bono de 15.000. ¿Quiénes quedaron afuera del bono? Ahí está. Buena pregunta. Los que tienen un bono más chiquito, claro, exactamente, es que todos se preguntan eso. ¿Y yo qué cobro? Bueno, si vos tenés dos jubilaciones mínimas, una jubilación, una pensión, una jubilación más alta de la mínima, vas a cobrar un bono de 5.000 si cobras 118.000 pesos. Es decir, si tenés jubilación y pensión, bono de 5.000 pesos para ellos. Bueno, genial. Bien, bien. Esto ya, por supuesto, abrimos en... ¿Arrancamos vuelta? Claro. Sí, gracias. ¿Qué decimos, doctora? Por supuesto, abrimos el consultorio para que ustedes nos puedan escribir. Está leyendo los chats de Fedeván, literal. Yo todavía sigo preguntándome por qué no podemos pasar los chats de Fedeván. Porque no se puede. Claro. Censura. 11, 55, 15, 80, 17. Ya lo tenemos a nuestro secretario Javier parado en la pantalla para poder leer todos los mensajes que nos vaya mandando. Sería un Susano, ¿no? Sería nuestro Marcelo Iripino. Poné, poné. Es Susano. La carta. Marcelito, ¿estás ahí? Sí, sí. Ahí está. Vamos. Es más serio. Marcelo iba corriendo. Me dijeron que te parecías a Doctor House. ¿A qué? Doctor House. Doctor House. Sí. Ah, Hugh Glory. Exactamente. Gran sacero. Pero sí. Bueno, vamos con la primera consulta. ¿Cuál es el aumento? Dice Norma. Bueno, Norma, el aumento es el que decíamos recién. Gracias, Eva. Cuando es en marzo. No vayan este mes corriendo a buscar el aumento porque no lo van a encontrar. Febrero sigue calendario vigente del mes de febrero con lo que estaba el mes pasado, 50.000 la jubilación, 60.000 llegó con el bono de 10.000. Falta todo febrero hasta el 28.000. Van a estar cobrando los jubilados con el bono del mes pasado que era 7.000 para los que cobraban dos haberes y tienen el calendario después de carnavales hasta terminar el 28.000. Luego, en marzo, sí nos va a acompañar este aumento que es del 17,4% más 15.000 pesos de bono para la mínima y todas las pensiones, pensiones no contributivas y ¡puam! Eso, en el mes de marzo, se va a empezar a pagar a partir del primero que empiezan a cobrar las pensiones no contributivas, que siempre digo, son los que más necesitan los aumentos y los bonos. Así que, estate atento. También aumentan lo que es Aguache y Agüe porque 17 millones de personas se van a ver beneficiadas con el aumento o actualización de la ley de movilidad. Javi. Sí, acá ya están llegando los mensajes y nos mandan al 11, 85, no, 55, 15, 80, 17. Muy bien. Más o menos ahí lo vamos a ver. Yo no tenía la cabeza, yo no me acuerdo ni el teléfono de mi mamá. Está como yo, Javi. Claro. Complicado con... ¿Qué pasa, Javi? ¿Qué dudas hay? Acá ya le están preguntando. Sí. Buenos días, doctora. Disculpe las molestias. Muy bien. La educación. Una pregunta. Yo estoy cobrando una pensión por invalidez no contributiva. ¿Yo también cobro el aumento y el bono de 15.000 pesos? Claro. Recordemos que el aumento de ley es para todos. 100% del beneficio de beneficiarios o de los beneficiarios de ANSES. Todos cobran el aumento. Nadie queda fuera de ese aumento del 17,4%. Es decir, si tenés una jubilación de 200.000, 300.000 pesos, también lo vas a estar cobrando y la máxima quedó en 400.000 pesos. Vos que tenés pensiones no contributivas, vas a cobrar el aumento. La pensión no contributiva estaba a 35.000 pesos en febrero, se fue a 41.000 pesos en marzo y eso le agregás los 15.000 de bonos. Es decir, vas a cobrar 56.000 pesos en el mes de marzo, en el mes de abril y en el mes de mayo. Bien. Trabajo de albañil no me va bien. ¿A qué edad me jubiló, Jorge? Bueno, Jorge, te cuento que las personas que trabajan como albañil en la construcción se jubilan antes. Es decir, vas a tener la posibilidad de jubilarte casi 10 años antes de la edad jubilatoria porque los hombres se jubilan en los 65. Pero si trabajas en la construcción... 55. 55. Exactamente. Ahora, ¿cuál es el secreto? ¿Y qué tiene que presentar? Ahí está. Muy bien. Estamos como alineados. Dos puntos. Dos puntos. Sí, ahí estoy anotando. Ah, bueno. Entonces, ¿qué pasa? La verdad es que tienen que comprobar que la insalubridad la aportaron en el IERIC. Es decir, si vos sos albañil y hacés changas y no tenés ningún registro, no te vas a poder jubilar antes. Vas a ir directamente a la PUAM. Ahora, si trabajas como monotributista, tampoco porque no es un régimen que te insalubría. Bueno, también entonces le depende mucho del empleador. Exactamente. Ahí está. Porque solamente si trabajas en relación de dependencia y te anotaron en el IERIC, es que vas a poder utilizar este beneficio y jubilarte antes. Ahora, ¿no te tendrían que hacer levantar una pared? Levante una pared. Entonces, si levanta una pared, ahí se jubila el albañil. Y se jubila antes. La verdad que sería un buen método porque en blanco no está casi nadie. Mirá, vos que me mirabas así. En blanco, claro, es la construcción, chicos. Claro, lancé, tendría que decir, aportes no hay. Venga y compruebe. ¿Qué es eso? ¿Cerecita o...? Pratacho. Claro, Pratacho. Javi. Sí, preguntan acá. Cobro la PUAM. Cobro el bono porque a mi señora le dejaron de pagar la UAH. Está preocupado aquí el hombre. Claro, exactamente. Bueno, te voy a contar un secreto. No te preocupes tanto porque vos con la PUAM podés empezar a cobrar la SUAF. Es decir, ella deja de cobrar la UAH porque quizás los dos estaban desocupados hasta que vos pudiste hacer tu beneficio de jubilación o pensión. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a cobrar la UAH pero vas a empezar a cobrar la SUAF que es más plata. Así que tranquilo. Y sí vas a cobrar el bono de 15 mil. Yo tengo una pregunta acá. Sí. Mi esposo tiene PNC por discapacidad. Yo puedo hacer de madre de 7 hijos o de discapacidad porque le inicié hace 4 años atrás y me niegan por cónyuge conviviente. Sí, es terrible eso. ¿Por qué? Porque las pensiones no contributivas cobran 35 mil pesos y ella está pidiendo hacer una pensión de madre de 7 hijos que se lo recontra merece y no se lo dan. Y son 60 mil pesos más. No hablamos de gente que abunda en el dinero y que por eso no le pueden dar un beneficio. Pero lo que dice el Senado Social es que si hay alguien conviviendo que tiene algún ingreso en blanco, no le dan la pensión. Para mí es una injusticia. Así que ¿sabés qué vamos a hacer? Vamos a ver si tenés 60 años y podés hacer la jubilación que ahí nadie te va a decir si vivís con otros, si te pueden mantener o no. Y podés hacer la jubilación con tus 7 hijos. Repasamos si querés, ¿te parece, doctora? Esta placa que tenemos. Es una placa. Cómo quedan los aumentos. Cómo quedan los aumentos. Para la gente que tenga una referencia, para saber dónde está parada también. Exactamente. Yo me pasa con esto que hay mucha información y muchas categorías que la apuan, que la no contributiva. Entonces la gente se tiene que saber dónde anda. Sabés que también el tema de los bonos hace que la gente se maree un poco y no sepa cuál es el mínimo que van a terminar cobrando y cuándo a eso se le agrega un bono y cuáles serían los bonos. Y cuándo arranca el bono a cobrarlo también, porque la gente se va a dar un té. A ver mínimo, 58.545. A ver máximo, 394.941. La próxima es suya, doctora. La PUAM aumentó 6.800 pesos y se fue a 46.836. Las pensiones no contributivas quedaron casi en 41.000 pesos. Y lo que es asignación y aguache, 11.500. Recordá que vas a cobrar en mano 9.200 porque te retienen el 20%. Y la aguache de discapacidad, 37.256. Para todos estos aumentos, no hay que hacer algún tipo de trámite, viste que siempre está esa duda. Claro, no hay que hacer nada, pero sí es verdad que marea porque hay aumentos cada tres meses, porque en el medio hay bonos, porque hay distintos beneficios. Así que hay muchos números y cada uno está preocupado por ver cuál es el número final que le toca según el beneficio que tiene. Así que atentos para saber, más o menos, limpio para marzo, la jubilación mínima, 73.665 pesos. Bien. ¿Javi? Sí, acá preguntan. Yo cobro 88.000 de pensión por viudez. El bono que me dan hasta ahora es de 7.000. ¿Cuánto paso a cobrar ahora? Que hay que calcular el 17 más el bono proporcional, ¿no? Exactamente. Muy bien, alumno de Luque, muy bien. Como dice él. Ahora se van a tener que... Es el cuadro de comunicados que vamos a avisar en su casa. No, yo porque no la quiero matar a usted con las cuentas, disculpe. No, pero más o menos es por ahí. Como vos decías, 88.000 pesos va a tener el 17% de aumento. Es casi 14.000 pesos que va a aumentar ella. Y ahí entra a jugar el tema del bono. Vos decís, bueno, ahora voy a pasar a cobrar 100.000, 104.000. ¿Qué bono me va a tocar? Bueno, quizás te toque el bono de 5.000 o proporcional. Porque sabemos que hasta 118.000 pesos van, o los que cobran 118.000 pesos van a cobrar el bono de 5.000. Los de menos va a ir decreciendo el bono. Quizás cobras un bono de 7.000, por ejemplo. O sea, entre 108.000 y 110.000 pesos, más o menos. Exactamente, lo va a terminar quedando. Tengo 60 años y no me puedo jubilar. Mi cuñada sí pudo porque... Tiene bronca esta pregunta. Sí. María del Carmen. Está enojada con la cuñada. No sé a mí con la cuñada. Yo para mí hay algún conflicto. Sí, el 25, son los que no van el 25, sí el 24. Claro. La ensalada rusa. Pica entre la cuñada y la señora. Y te cuento, María del Carmen, a ver si podemos igualar a tu cuñada y que también te puedas jubilar. ¿Qué vamos a hacer? El 28 de febrero se debería de tratar en el Congreso, más precisamente en diputados, la ley de moratoria que está tratando de tener la próxima media sanción para convertirse en ley. Si eso sucede, te vas a poder jubilar vos también, quédate tranquila. Y si no, estamos esperando también que por decreto se pueda extender la moratoria que ya estaba vigente y de esa manera que vos también puedas beneficiarte de la jubilación todos los meses, que es la plata que necesitan sobre todo las personas mayores de 60, que no hay un mercado de trabajo para ellos, para sustentarse. Bien, otra consulta. Esta me llegó a mí también. Arroba Anabelia Ceres. Sí, arroba Federico Frick si quieren dejarme alguna duda. También, que nos vayan escribiendo y nos vamos contestando. Es cierto que los que cobramos AUH por discapacidad ya no nos descuentan el 20% por ser el beneficiario mayor de edad y que no tendría que presentar formulario para cobrar lo retenido. Gracias. Claro. Es verdad que cambió que a partir de los 16 años pueden empezar a cobrar la AUH ellos, ¿sí? Pero me parece, no sé si no le tienen que cumplimentar igual por lo menos la escolaridad. No sé si la vacunación ya, porque es verdad que ya son mayores, pero sí la parte de la escolaridad porque tienen que terminar el secundario. También las personas que cobran becas Progresar, que aumentó a 9.500 pesos, son todos planes para que la gente pueda terminar sus estudios. Javi. Sí, también acá recibimos mensajes a arroba, pasa que nadie va a entender mi apellido, ¿no? Pero bueno, arroba Habs Lukey, J-A-B-E-S-L-U-C-K-I-L-A-T-I-N-A. Ahí está. Pero mientras tanto, leemos acá. Mi mamá tiene una pensión de renta vitalicia y a su vez es jubilada por ama de casa. ¿Qué aumento va a tener? ¿Qué tiene por los dos aumentos paralelos? Claro, exactamente. La renta vitalicia es como que va por una calle paralela, pero la jubilación vas a tener el 17,4% de aumento y vas a tener el bono de 15.000. Es decir, que en el mes de marzo vas a pasar a tener una jubilación mínima de 73.665 pesos. No te complica ahí la renta vitalicia. Siempre digo que tienen que judicializar esa parte para poder cobrar más por la renta. Tengo 65 años, soy extranjero. ¿Cómo hago el trámite? Migraciones. ¿Me lo piden para la PUAM? Dice Adrián. Sí, Adrián. ¿Vos sabés que a los extranjeros lo que le está pasando es que sí o sí tienen que presentar este tipo de certificados para iniciar cualquier trámite? Así sea una jubilación, una RTI, una PUAM, una pensión no constructiva. ¿Pero es en migraciones? Es en migraciones. Lo bueno es que cambió un poquito. Antes todos iban a migraciones, había un montón de filas, un montón de demora. Y ahora es todo online. No sé qué podés hacer. Claro, eso está bueno. Se cobra, tienen un canon de mil pesos que es el trámite que tienen que hacer, que tienen que pagarlo por sistema. Una vez que lo abonan, ingresan y van a hacer el trámite de inmigraciones que es obligatorio. ¿Qué te va a decir ese trámite? Te van a dar un certificado de tus ingresos y egresos al país. Porque el Estado, para pagarte una jubilación bono en beneficio, quiere saber cuánto tiempo estuviste viviendo en Argentina. Tenés que saber también que si cobras un beneficio jubilatorio y te vas más de tres meses del país, te lo van a suspender y si es PUAM te lo van a sacar. ¿Y cuánto tiene que estar en la Argentina para cobrar todo como se debe? Por lo menos 20 años para cobrar la PUAM o tener 10 años de naturalizado. Bien. Otra pregunta. Tengo discapacidad. Mi papá falleció. ¿Me toca a mí su beneficio? Mi mamá me lo quiere dar a mí. Lorena. Bueno, vos sabés que hay actos que queremos hacer las personas civiles y que la ley no nos permite. Por ejemplo, pasar directamente toda una jubilación a nombre del hijo. No te lo va a permitir la ley, sino que lo que podés hacer obviamente es cobrar y darle el dinero. En este caso van a compartir la pensión. ¿Por qué? Porque ella como mujer tiene derecho a cobrar la pensión del marido. Y el hijo discapacitado también, por lo cual la van a compartir. Un 80% a la mujer, un 20% el hijo. Así que, obviamente, el dinero se lo puede transferir, pero no hay un trámite que vos puedas hacer para decir, quiero que lo cobre todo mi hijo, salvo que le des el poder. Bien. A ver. Sí. Pregunta acá, María. Cumplo 60, ahora en abril. Nunca aporté, tengo un hijo. ¿Me puedo jubilar? Vivo desde el 93 en la Argentina. Soy boliviana. Me erradiqué en 2010, más o menos. Bueno, la verdad que ya está complicada porque no hay moratoria para las mujeres, menos aún para las personas extranjeras que ingresaron en el 93. Recordemos que la ley abarca desde los 18 años, o sea que si tú entraste en el 93, no hay muchas posibilidades que hagas una jubilación. Si no, tendrías que esperar hasta los 65 para hacer una PUAM, salvo que la moratoria que está tratándose en diputados salga con una ley, con una nueva letra que diga... Que se apruebe, por favor, la moratoria. Va a salir o es difícil. Están todos esperando la moratoria. Te debería de salir. Puede ser la doctora. Claro, porque... Debería. Puede ser. Debería. Debería, me trae un debería, ¿viste? Capaz ahí se sale o no sale. Bueno, debería. Bueno, es como cuando hablamos en potencial. En caro. Los periodistas, ya la doctora... Voy enganchando. Claro, porque la duda es si algún día van a sesionar o no. Claro. Otra de las preguntas. Hola, buenos días, me llamo Rubén Darío. Yo tengo 63 años y un retiro por discapacidad permanente. La pregunta es si tengo derecho a iniciar una demanda para reclamar lo que en estos años fui perdiendo en cada aumento que se fueron dando. Mirá, la única manera que tenés de reclamar es que estés cobrando una RTI, es decir, un retiro transitorio por invalidez. ¿Por qué? Porque el retiro es con aportes, vos lo ganaste ese beneficio teniendo tus aportes, por lo cual hay una ley que dice cuánto tenés que cobrar por mes y podés actualizarlo en la justicia. Ahora, si es una pensión no contributiva, no tenés derecho a reclamo alguno. Tengo aportes, pero no la totalidad. Con 65 años me puedo jubilar, dice Juliana. Sí, Juliana, ya te pasaste la edad jubilatoria, porque la mujer es a los 60, así que hace 5 años te podías jubilar. Es más, estas cosas a veces le juegan en contra, porque la mujer tiene que jubilarse a los 60. La ley que venció en diciembre decía que si tenés 65 años no te podés jubilar, vas a la PUAM. Así que las mujeres que tengan ganas, que estén trabajando, aprovechen a hacer la jubilación porque pasan estas cosas que después decís, ah, me pasé de la edad jubilatoria, no me jubilan, es de locos, pero es así, así que aprovecha a jubilar. Yo le quiero hacer una consulta porque aunque no parezca, hay mucha gente que por ahí se marea con los trámites que tiene que hacer. Y lo que me pregunta es lo siguiente, yo entro a ANSES, a la plataforma, y me dice A-U-H o SUA. Entonces pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? Ojo que hay muchas personas que no lo saben y está muy bueno informarles para que sepan cuál es la diferencia entre una y la otra. ¿A qué le podemos responder? Claro, es que sí, es que es normal que no lo entiendan porque es muchísimo, es muy raro entenderlo. Así que está bien que preguntes. A-U-H... Parece un tastero. Exactamente, a ver si no, no vengo, vos te preguntás. No, venga, venga, que no voy. Claro. Entonces, la U-H es para la gente que no tiene trabajo, aquella persona que no tiene ningún ingreso en blanco, no solo trabajo, ninguna pensión. Exactamente. Y tenés hijos menores de 18 años. Es decir, lo vas a cobrar cuando tenés un hijo natural o adoptivo de menos de 18 años y tenés algún recibo de sueldo o recibo de jubilación. En cambio, y no tenés recibos, en cambio, cuando tenés recibos, cobras SUA, que es la Asignación Universal por Salario Familiar. ¿Sí? Cuando tenés algún trabajo en blanco, monotributo o cobras algún beneficio de ANSES tipo pensión no contributiva o jubilación. Los jubilados también cobran por los hijos menores de 18 años. Lucas, te llegan consultas a vos también. Arroba Chipinti Lucas, me explotan las redes. Impresionante. Impresionante. Todos trabajando con la doctora, chicos. No, todos trabajando. No, todos explotan. No, solo se mantiva las chicas, tiene dudas también. Dice, soy concubina y tengo certificado de concubinato. ¿Me dan la pensión? Bueno, ahí abrimos todo mundo de pruebas. ¿Por qué? Vos tenés el certificado de concubinato que muchas veces lo hacen post-morte. Es decir, van y dicen, mira, yo conviví con esta persona y vienen con el certificado y no tiene válidez. Si lo hiciste estando vivos, tampoco es el 100%. Tenés que comprobar algunas cosas más. Por ejemplo, que tengas un luz, gas, agua, teléfono, algún servicio a nombre tuyo en la casa de él. Es decir, lo que tienen que comprobar es que vivían en el mismo domicilio. Hay un tramiterío. Sí, un montón. Aparte, el francés no quiere, está totalmente negado a pagar pensiones por las dudas. Es decir, vas a tener que comprobarle que realmente estaban viviendo juntos, sobre todo cuando son concubinos. Te piden 5 años si no tuviste hijos, que compruebes. O 2 años si tuviste hijos, obviamente en el último tiempo, 2 años antes del fallecimiento. No sé si tenemos más tiempo. ¿No? ¿Seguimos? Bien. Bien. Inicié la pensión no contributiva en 2001 y en agosto presenté los papeles. Ya me la habilitaron para el mes de marzo. Quiero saber cuánto es lo que tengo que cobrar. Poco. Poco. No es una buena respuesta, doctora. No, no es una buena respuesta, pero es la verdad. Y te voy a contar por qué. Es muy directa. Muy directa, pero es así, ojalá lo cambien. ¿Por qué? Porque las pensiones no contributivas no tienen retroactivo. Es decir, esperás 2 años cobrar todo el trámite y cuando llega el momento PIC, el mes vigente. Nada más. Y te quedás ahí como diciendo, ¿y los 2 años que esperé? Nada. Diferente a las jubilaciones que citan esto retroactivo. Javi. Sí. A mí también me explotan las redes. Voy a leer uno de los tantos mensajes que me llegó a mi Instagram. Buen día. Soy discapacitado. Cobro jubilación por haber aportado. Pregunto. ¿Puedo cobrar sueldo de discapacidad? Gracias. Juan Carlos es mi nombre. Bueno, en realidad vos ya te jubilaste como discapacitado. No vas a cobrar un sueldo más aparte. Sí pasa que si tu hijo es discapacitado y la persona tiene una pensión no contributiva, pueden los papás cobrar su ASP por discapacidad, que era de 37.500 pesos. Además de la pensión no contributiva que está cobrando el discapacitado. Hola, soy Julia. Perdón, siguen llegando muchísimos mensajes. Hola, soy Julia. Estoy cobrando la asignación por tres. Me están pagando 15.000 por los tres. Me imagino que será tres hijos, ¿no? ¿Entiendo? Y si ustedes me dicen que son 9.000, a mí la ANSES me dice que son 7.000 y que ahora se iría a 11.000. ¿Por qué cobro eso? Está bien enroscada la pregunta. Esto es mal. Pero nosotros lo vamos a interpretar. En el control lo entendió. Entiendo que cobra no solamente la AUH, por lo que nos está diciendo, sino también la tarjeta alimentar. Me parece que a eso es a lo que se está refiriendo. Ojo que ya estamos. Ya estoy para no venir casi, claro. No, venga, venga. No, 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 no. Siempre será bien recibir. Bueno, te cuento, como dice Ana, tenés tres hijos, tenés que cobrar la AUH por los tres, que serían casi 3 por 9, 27.000 pesos en el mes de febrero ya, como decíamos, en marzo va a ser un poco más. Sí. Y también la tarjeta alimentar, que son otros 25.000 pesos si tenés tres. Pero acá la cuestión es ver las edades, porque no es que te pagan si tenés tres hijos siempre cualquier edad. AUH menor de 18 y tarjeta alimentar menor de 15. O sea que si alguno de ellos tiene más de 15, por ahí no cobras el total de la tarjeta alimentar. ¿Cómo son los nuevos beneficios, PAMI? Dice Rosa. Bueno, Rosa, PAMI tiene un montón de beneficios y está bueno también que los uses, que se distingan, se distiendan un poquito. Está bien. Está bien. Paso. Así que pueden ir al cine, pueden ir al teatro. También tiene muchos beneficios en lo que es odontología, audífonos que están activos ahora, muchos más fáciles. Y dos por cada una de las personas. Mira, acá tenés otra pregunta de tipo PAMI. ¿Cuándo pagas la ayuda de PAMI? Exactamente. Otra ayuda que hay de PAMI es cada tres meses. Justo cuando cobras el aumento de ley, también cobras la alimentar de PAMI. Que para quienes es, para todas las personas mayores de 80 años van a poder cobrar este beneficio que son 5.000 pesos, que es como un alimentar de PAMI para los jubilados. Y también la gente que ya estaba anotada en el bolsón lo va a estar cobrando. Y si no, te podés anotar en el centro de jubilados. Javier, con más consultas. Sí, acá sí, eh. Ojo que este me llega acá. Uh, mirá cómo explota ese teléfono. Pregunta Leonardo de Villacrespo. Tengo 65 años y me faltan tres años de aporte para jubilarme. ¿Puedo hacer algo o dependo de la moratoria? Pregunta. Seguí trabajando, mi amor. 65 años. El consejo de Fiora. Fiora, no hay que dejar de trabajar porque el trabajo es salud. Pero aún así, si te querés jubilar, vas a poder, porque hay una moratoria escondida que nadie la nombra para los varones. Así que vas a poder ahí agarrar esos tres años de aporte por moratoria y jubilarte que ya tenés 65 años. Bien, te lo merecés. Y además, si querés seguir trabajando, vas a poder seguir trabajando en blanco. Bueno, la última consulta para la primera. La última, la última y la despedimos. Al final, ¿qué piensas de los chates, Fede? Vamos. Fede, sé feliz. Si alguno tiene que hacer el traque, no pasa nada, ya está. Chicos, todos los fines de semana la presentamos a la doctora porque va a estar trabajando con nosotros mensajes al canal, con el teléfono, al teléfono también la de la doctora, para que nosotros desde acá, en vivo y en directo, estemos respondiendo absolutamente todas las consultas. Información, los bonos, los aumentos, absolutamente todo lo que necesiten para ayudarlos a ustedes de los...